¡Aplausos! Sí, es ese Hola Walter René Fernández, qué placer Poder saludarte y charlar contigo Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto, ¿eh? ¿Qué voz arrón, Walter? Bueno, realmente Me gusta tanto Esto de la música Y hace tantos años que uno viene Viene tratando de educar Un poquito la voz Y haciendo música Y bueno De vez en cuando grabamos algo Hacemos algunas cosas Y con los shows y todo eso Es una parte de mi vida muy importante Porque después de haber dejado el fútbol Realmente La adrenalina No estaba Y para encontrarla otra vez Uno recurre a ciertas cosas Y a lo que le gusta Y Walter, ¿qué sensación Tenés en referencia a la música? ¿Cómo definís fútbol y música? Siempre hacemos Al principio del programa Esa pregunta es la asociación libre ¿Qué te pasa con eso? ¿Fútbol y música? Y son dos pasiones Que antes de ir a probarme En este caso Con el fútbol A Rosario Central En mi pueblo La música Iba muy a la par Del fútbol Pero bueno En aquellos tiempos El fútbol El campito Estaba ahí Y la posibilidad de prueba Era muy diferente A agarrar Agarrar la música A irte A buscar suerte ¿No? Realmente era más Más viable Lo del fútbol Entonces me fui a probar Y bueno Hubo gente Que veía condiciones en mí Y ganó la policía Del fútbol Pero nunca dejé De estar con la música ¿Y por qué? ¿Hay alguien en la familia Que te transmitió Ese amor por la música? Mi viejo Mi viejo Tocaba el acordeón Pero no No había otra gente De la familia Que realmente haya hecho Cosas con la música Pero a mí me prendió Muy fuerte Realmente Me hizo Me hacía muy bien Y bueno Me gustaba mucho Entonces aprendía Guitarra Teclado Y algunas cositas Y siempre estaba Con esa pasión De la música Y bueno Hasta el día de hoy Y gracias a Dios Que no la dejé Porque hoy día Te vuelvo a repetir Después del fútbol Puedo hacer Lo que realmente Me gusta No mi otra Mi otra pasión Hola Mi nombre es Gustavo Galera Hola Gustavo ¿Cómo estás? ¿Y cómo ves esto De las hinchadas Y la evolución De la música En la cancha? Porque antes Era muy Muy sencilla El tema Lo que cantaba La gente Se fue complejizando Y cada vez La estructura De la letra De lo que se canta Del contenido Se ha tomado Como un valor Que antes no tenía Antes era más Acotado Al partido En sí mismo O alguna burla Sí, sí Pero siempre fueron De la mano Y realmente Aparecieron Las letras De canciones Hasta que empezaron Hasta que empezaron A adaptar Canciones populares Adentro de la cancha Le empezaron A dar forma Aparecieron Artistas Increíbles De la música Y bueno Y siempre un osado Trató de hacer Una letra Siempre hay gente Con esa pasión Y con esas ganas De hacer música Lógicamente Dentro de cada hinchada Dentro del fútbol La música La música Es parte Es parte Del folclore Del fútbol Y realmente Por supuesto Que iban a aparecer Y aparecieron Y hoy día Es Es importantísimo Porque se crean Se crean muchas cosas Letras maravillosas Y a los artistas A los músicos Les encanta Que su canción Aparezca En una cancha De fútbol Es una pasión Y bueno Van de la mano Van de la mano Siempre fueron de la mano Y bienvenido sea Realmente En la apertura Cuando Gustavo Presentaba el tema Fútbol y música Él decía Hay algo que es Referencial De los planteles El vestuario De los jugadores La música En el vestuario La manejan los jugadores Cuando debutaste en Central Vos debutaste en el 79 ¿No? En el 79 Previo a ese gran equipo Del 80 ¿Y qué escucha A los jugadores ¿Qué llevaban? ¿Había música En el vestuario Y qué se escuchaba? ¿O no? Mira Recuerdo una anécdota Muy particular Sobre eso Me acuerdo Que nosotros Viajábamos Yo cuando estaba En Central Yo llegué En el 78 A Central Me probé En el 78 Y al año Ya estaba En el 79 Debuté en primera En el viejo gasómetro Y viajaba Con el plantel Con Don Ángel Tulio Y bueno Me acuerdo Que parábamos Mirá que coincidencia ¿No? En el hotel De Blanco De Racing ¿Cómo es que? Ahora se me fue el nombre Bueno El hotel que está En Buenos Aires Rosario Central Concentraba ahí Me acuerdo Un día Que baja El Patón Bausa Con una novedad enorme Con el El Dixman ¿Te acordás Que aparecía No era el Walkman Era el Dixman Entonces con los auriculares Y bueno Era una sensación Increíble Yo no lo podía tener Lo tenía el Patón Porque lo podía comprar Yo en ese momento Eran los primeros pasos Y causó Una sensación Bárbara Y en Central También Yo tuve de amigo A Félix Lorenzo Orte El Pampeano Uy que lindo Un tipo maravilloso Y Y cada vez Que íbamos De Granadero Baigorria A la pensión Que estaba en el centro Que eran 15-20 minutos En auto Me dejó marcado Siempre a Peter Franton ¿Era? Siempre Porque él escuchaba Mucho a Peter Franton Nena me gusta tu forma Sí Me 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 marcó Muchísimo Cada vez que escucho A Peter Franton Me hace acordar Al Papa Orte Y bueno Y después Lógicamente Después Al que le gusta la música A mí me gustaban Todos Géneros musicales Y bueno Pero me habían marcado Esas cosas Esos artistas Y después Empecé a mirar Para el norte Para América del norte Y empezaron a caer En aquellos años En los 80 Empezaron a caer La música internacional Y me pegó Muy fuerte También Así que Me agarré De muchos Géneros musicales Y bueno Esas son anécdotas Que me han quedado Marcadas En aquellos días Y cuando jugabas ¿Ya cantabas? Por ahí ¿Ya despuntabas El vicio o no? Mirá Realmente Cuando estaba en Racing Hacía algunas cositas En Central No tanto No mostraba tanto El fútbol Había ganado Mucho terreno Entonces la música Tal vez había quedado Un poquito atrás Después En Racing Sí En Racing Cuando llegué a Racing Empecé Yo Siempre digo Que Cuando En aquellos tiempos Cuando yo llegué a Racing Era catastrófico Institucionalmente Racing Las duchas No había ducha Era Era terrorífico Entonces Yo digo Siempre que Le digo a tus colegas Que cuando Cuando yo me quería Bañar tranquilo Porque de las cuatro duchas Había una que andaba bien Entonces Cuando Las cosas se ponían mal Que no teníamos ducha Yo me ponía a cantar Y se iban todos Y agarraba la mejor ducha Me echaba todo Entonces Pero en Racing Aparecieron algunas cositas Y después Me 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 Berto Plaza, que es un cantante muy conocido en Chile, y bueno, el año que estuve lo hice así. Y después cuando volví a Argentina ya no dejé más, me empecé a estudiar un poco más y a meterme mucho en la música, y bueno, pero lógicamente me ven vestido como el jugador de fútbol, pero yo lucho con eso, hoy día lucho con eso porque va a cantar el jugador de fútbol, y te miran de reojo por una cuestión lógica, entonces hay que demostrar mínimamente un poquito de ciertas cosas y bueno, uno busca lo mejor. No es una cuestión lógica, es una cuestión de prejuicio. Sí, sí, sí. Porque lo lógico no es el prejuicio, el prejuicio es lo mismo que por ahí a vos te inhabilitaba un poquito cantar o mostrar que cantabas en el ámbito del fútbol, mostrar que cantabas, porque también en los ámbitos es como que uno no puede hacer dos cosas, o sos una cosa o sos cantante, ¿no? Y la verdad que uno puede hacer, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, 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 yo digo que nunca hay que dejar de soñar, como lo sigo haciendo yo a mis 62 años, de seguir intentando cosas, y yo con la música, una vez en Aeroparque, me acuerdo viajaba a Chile y se me apareció Emilio Dizzi, yo iba con un teclado también, y me dice, ¿qué haces con eso? No, yo voy porque hago música allá, y esa sonrisa de Emilio Dizzi que tenía, viste, que te relataba, como diciendo, ¿a dónde vas a ir a cantar? Entonces, bueno, y lucho con las filiales, porque en las filiales de Racing, cuando voy a hacer el show, te imaginas, es el público más difícil que hay, porque dice, no, vos sos Walter Fernández, el coleador. Pero Walter, quería preguntarte eso, después seguimos con la música, hace dos programas la rendimos homenaje al ascenso ochentoso, vos formaste parte de un defensor de Belgrano maravilloso, que jugaba muy bien, vas a Racing y ganás la Supercopa, la gente de Racing te ama. Gracias a Dios, fue maravilloso, fueron cuatro años de sufrimientos y algunas alegrías importantes para la academia, porque le devolvimos una sonrisa a la gente, en aquellos tiempos en donde institucionalmente, me vuelvo a repetir, estaba destrozado, y llegamos y ascendimos, esas cosas del fútbol que vos llegás, yo llego en el segundo año de la B de Racing. Claro, porque Racing fracasa, lo hablamos con Darío Giuliani, que es un experto académico, periodista, Racing prueba con Miguelito Brindisi, con jugadores de primera, con jugadores, el uruguayo Italo Ortiz, y la cosa no funciona, y van a buscar a Walter René Fernández, a Tadía, a Sicher, Miguel Colombati, jugadores del ascenso. Bueno, el Pampa Orte juega con vos. Claro, la idea era de Mario de agarrar a los jugadores referentes de cada club de la B, para encarar el torneo que era muy diferente el de la B, entonces nos adaptamos enseguida a eso, así todos la luchamos, porque te imaginas que a Racing lo querían, era el partido del año para todos los otros equipos, entonces era muy difícil. Pero bueno, estuvimos a la altura, se formó un gran grupo, y pudimos ascender, que fue lo mejor que para mí me ha pasado en Racing. Sí, y volviendo a la música, ¿tus referentes musicales a nivel nacional, digamos, cuáles eran, de pibe, de adolescente o ya de grande? Mirá, yo desde el folclore, como un romántico que fuera Carlos Torres Vila, ¡Uy, qué lindo! Uno empezaba en aquello de chico, empezaba con esa gente y con todos los de Sandro. Yo en la escuela, la profe de matemática, me subía y yo le cantaba temas de Sandro a mis compañeros, o sea, toda esa onda. Pero mi referente musical, que yo adoré, y me marcó en la adolescencia, yo me acompañó siempre en mi adolescencia, fue el Puma José Luis Rodríguez, fue mi referente. Después empezaron a aparecer otras cosas, vas creciendo y empieza otra historia. Hoy día me marca mucho Tom Jones, o Frank Sinatra, o Joey Cooker, y me gusta hacer de todo, desde tango hasta blues, porque el tango también es una pasión, el bolero, el jazz, hoy con ese tema que estábamos escuchando al principio, es de la Utópica Big Bang, que está acá en firmar, hace tres años que estoy con ellos, trabajando, y bueno, ahí aparecen todos los temas de Michael Bublé, Elvis Presley, Tom Jones, y bueno, y disfruto de muchos géneros musicales, me encanta, y bueno, disfruto mucho. Walter, y cuando el Walter sujeto se acuesta a la noche y sueña, ¿qué sueña? ¿Con un escenario o con una cancha? No, hoy día con un escenario, lo de la cancha ya fue, ya está, me recibí de técnico, dirigí 15 años acá las ligas regionales, y estuve en escuela de fútbol, bueno, he llevado chicos a Buenos Aires, he pasado por distintos, pero no... ¿No soñás con jugar a la pelota? ¿Eh? ¿No soñás que jugás al fútbol? Eh, no, no... ¿El sueño real te digo? No, el sueño como una ambición, no, el sueño, soñar. No, no, mirá, no, realmente no, ya pasó esa etapa, la disfruté y la tengo en mi memoria, y con un recuerdo hermoso, pero no... ¿Vos decís que lo que seguimos soñando no la cerramos? No, no, hay que seguir soñando, No, por favor, sí, pero yo en estos momentos no puedo jugar al fútbol, ¿viste? Porque hace unos años hubo un problema de cadera, entonces yo juego mucho al tenis, me gusta jugar al tenis, entonces lo único que puedo hacer, porque tengo una prótesis de cadera en la pierna derecha, así que el fútbol lo desterré, y no me siento mal por no jugar, realmente estoy bien, mientras pueda hacer tenis, mientras pueda correr un poquitito y moverme, estoy bien. ¿Y qué es más difícil, Walter René Fernández, enfrentar al público futbolero o al público que te va a ver y te quiere escuchar cantar? No, yo cuando voy a, subo a un escenario parece mentira, pero me encanta tanto que me siento muy feliz arriba de un escenario, pero muy feliz, cosas que la sufría cuando jugaba, yo cuando estaba en la cancha de Racing, antes de entrar a la cancha, era muy fuerte, era muy fuerte, realmente tenía que hacer, concentrarme mucho, hacer varios ejercicios de respiración porque sufría mucho, sufría mucho, y más con Racing, porque eran momentos difíciles y realmente la sufrí mucho, y también en Central, cuando yo llego a Central, yo tenía 18 años, pero ahí había una cuestión, yo llegué desde un pueblo y hoy día los chicos se adaptan más porque ya a los 12 o 13 años están en una institución profesional, ya se empieza a formar, empieza a haber otro mundo y se empieza a formar en ese mundo, yo cuando llegué a Rosario Central desde mi pueblo, llegué en el año 78, y me encontré con que don Ángel Tulio Sof, yo a los pocos meses ya estaba jugando en reserva, ¿me entendés? de estar de mi pueblo jugando en la liga regional, llegué allá a jugar en reserva, a viajar y empezar a sentir todo eso de jugar en la primera división, al año debutó en primera división, y me pegó muy fuerte, y realmente mi adaptación fue muy brusca y me costó muchísimo, cosa que lo empecé, en Defensores Belgrano empecé a sentirme un poquito más seguro, empecé a sentirme que podía realmente, aparte venía de una lesión porque yo tengo la historia de que me lesioné, cuando me fui de Rosario Central a Argentinos Junior con Chiche Sosa en el 82, yo me pegué una lesión pero enorme, un desgarro enorme, donde me operaron y me dieron el pase porque el médico que me operó me dijo que yo no podía jugar más al fútbol, tenía 22 años, entonces me pegué la vuelta a mi pueblo, empezaba a buscar un laburo y me llama la gente de Defensores Belgrano, para ir, me fui con, me fui enseguida a Defensores y me empezaron a recuperar la pierna, a pesar de que me habían dicho que no podía jugar más al fútbol, me recuperaron la pierna y a los pocos meses empecé a, 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 a otra vez a volver a sentir que podía, que podía jugar y ahí empezó la historia de Defensores, ¿no? Dos años maravillosos y en donde me quería Boca o Racing y bueno, terminó el pase. Una historia en particular muy, muy fuerte realmente. Sí, aquel win, este, yo tengo el recuerdo, primero le pegabas con un cañón a la pelota, eras un tanque, eras un Mbappé pero jugando en Racing, más ancho, pero era imposible pararte, ¿no? Sí, realmente tenía, una potencia, yo me acuerdo de eso, tenía esa característica, en Central también, yo me quedaba todos los días con Daniel Carnevali que estaba en Central, ¿te acordás Daniel Carnevali? claro. el 74 que terminó en Central, un tipo maravilloso, me quedaba, él se quedaba siempre después de los entrenamientos una hora y pateándole a él y pegándole a la pelota y realmente le pegaba bastante fuerte, a él le gustaba que lo peloteara y bueno, y tenía ciertos aspectos de Mbappé de tener mucha potencia y pegarle, ¿no? y se utilizaba en la raya, ¿no? el win izquierdo, el win derecho y entonces yo estaba en mi salsa, tenía posibilidad de llegar al fondo y tirar los centros y bueno, ahí comenzó todo. Walter, ¿compones música o solamente cantás? hice algunas cositas, algunos temas para Racing, ¿para Racing? sí, para Tita, por ejemplo, hice un tema para Tita que estaba en Racing porque yo vivía ahí un tiempo con Tita Matius que la veía siempre y bueno, ahí pude componer, hice algunas otras letras pero no, no, no soy, no es mi fuerte realmente, disfruto de hacer los clásicos, los cover clásicos que realmente me encantan, a veces le puedo cambiar la letra porque cuando voy a hacer los shows a las filiales de Racing, yo tengo un show preparado para las filiales de Racing con videos y homenaje y cuento en 11 o 12 canciones cuento mi vida en los 4 años de Racing, ¿no? Pero hoy, sos un showman entonces, Walter. Sí, sí, me encanta, me encanta agarrar el micrófono, interactuar con la gente, buscarle, buscar posibilidades de interactuar con la gente y me gusta mucho, me gusta mucho y bueno, y en el escenario me siento muy bien. Trabajo con pistas porque es difícil ir con músicos y toda la historia, entonces a veces cargo, cargo mi equipo de sonido en el coche y salgo a hacer los shows y bueno, y con el tema de Racing, bueno, te vuelvo a repetir, hago un show especial para Racing y hago covers de clásicos, entonces le cambio la letra y bueno, como por ejemplo hay un tema de Cacho Castaño que es septiembre del 88 y yo se lo adapté a Racing, que es muy muy parecido, entonces hago esas cosas, trato de hacer homenajes y bueno, realmente me hace muy bien todo eso. después de la tele que te dio un espaldarazo muy grande, más allá de la tele donde te veíamos como futbolista, verte en la tele como cantante, ¿te animaste alguna vez, no sé, por ahí lo hiciste, hacer alguna gira, empezaste, ¿alguna vez viniste a la costa, a Mar del Plata, para presentar? No, no, no fui nunca, que ese era... Bueno, tenés que animarte, ya te organizamos. No, no sabés lo que sería para mí ir a la costa y quedarme un mes cantando en un bar, haciendo café con ser en un bar, pero sería fantástico, realmente... Walter, un mes no te podemos asegurar, pero alguna fecha te vamos a conseguir. Sería fantástico, primero me tienen que escuchar, ¿viste? Tengo que hacer el... Pero no, no, realmente siempre hago cenas, show, eventos, y bueno, y me llaman, todavía me llaman, así que... Y con la calidez que tenés y con la... ya se ve, quiero decir, se nota en tu forma que sos una persona muy cálida, me imagino que tus shows serán muy emotivos. Lo que pasa es que hay una experiencia de vida, entonces hay tanto para contar, porque por ahí incluís al fútbol, como saben que soy el jugador de fútbol, por ahí tiro algunas cositas referidas al fútbol, o no, o a veces tampoco me gusta mucho, pero hay tantas experiencias de vida que uno uno las quiere estirar arriba de un escenario, ¿no? Y tirársela a la gente, porque también son... Es una forma de desahogarse, es una forma de tirar experiencias que le pueden hacer bien a la gente, también, ¿por qué no? A través de la música, y la música es un cable, es un conector muy importante para la gente. Lo que es cierto es que en realidad cada futbolista tiene una historia, así, para contar, muchas facetas, lo que está bueno es que hayas podido vos encontrar, bueno, en esta otra profesión, vencer la vergüenza que a los futbolistas nos da, muchas veces mostrarnos en otra faceta que no sea con una pelota, y bueno, y hacer esa conjunción de historia de vida, y demostrar que hay otra parte de la humanidad tuya que merece ser contada, ¿no? Sí, por supuesto, pero no cabe ninguna duda de que la música, te vuelvo a repetir, es un conector terrible y para la gente, y es la sorpresa que canta el jugador de fútbol, pero también si lo haces medianamente bien y muestra un profesionalismo, puede llegar a ser muy, una sorpresa muy linda, y bueno, y no, y no quiero dejar de, de, de bancar la música retro, los clásicos retros de aquellos tiempos que son clásicos maravillosos, que yo no lo quiero dejar, no lo quiero perder, porque hoy día nos están taladrando con, con otras músicas que, que puede ser buena y que se respeta, algunas no me gustan, pero algunas sí, pero se respetan, pero yo mantengo y defiendo mucho esa, esa, ese, de los años 80, de los 60, de los 90, que son muy importantes. Walter, ha sido un placer, bueno, contá con doble 5 si querés venir a Mar del Plata, te damos una mano con la difusión, ha sido un placer, fuiste muy amable. Siempre es bueno contar con doble 5 o contar con un delantero que va a que ser. Que le rompa, que le pegue con un cañón como le pegabas y que tiene un pozarrón infernal. Fuiste muy amable cuando te llamamos, muy humilde, nos habían dicho eso, la gente de Racing es un tipo formidable, lo confirmamos, así que muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted y como digo siempre a vos y a todos, a ustedes y a todos los colegas, a nosotros, los ex, nos hace mucha falta a ustedes, porque se terminó la adrenalina del fútbol, yo puedo seguir con la música, sí, pero de todas maneras necesitamos sacar esa cosa que vivimos en algún momento y ustedes son una parte muy importante para que esto suceda, para hacernos sentir bien, así que agradecido de corazón, estoy a su disposición para lo que ustedes quieran, y bueno, estemos a encontrar en Mar del Plata y por favor, vayan aguardando alguna fecha, algún lugarcito para ir a cantar algo y hacer una buena comida. Ahí está, perfecto, abrazo enorme, Walter. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias, felicidades. Ahí está, Walter René Fernández. Gracias.